Derechito al vicio, y en esta ocasión, ¡no! ¡No! ¡Minimbus 2000! ¡Minimbus 2000! ¡Ha muerto! Somos RCC y estamos en uno de los últimos rincones de la ciudad que tendría unas maquinitas arcades, unas oficinas para poder viciar, como en la vieja escuela, como en los retro gamers de los 90, del 2000. Sin embargo, acá, en el corazón de Balvanera, en el shopping bar, en el paseo de compras del Spinetto, ya su sector de áreas de arcades, de jueguitos, de pools, de bowling, se encuentran completamente cerrados. Solamente al día de hoy podemos darle un vistazo, nos encontramos con el supermercado, con unas tiendas que venden ahí unos tiegos armando maradonas para recordar, pichines, cosas, accesorios de celulares, pero ¿qué pasó con nuestros arcades? En la ciudad cada día, cada noche se van cerrando estos locales. Lo único que nos quedan, amigos, son, bueno, los supermercados, y la esperanza de que algún día en este Spinetto, que en un momento brilló, que incluso estuvo en la tele, vuelvan los fichines, vuelvan los arcades y vuelva el patio de comida. Pero mientras tanto, esta semana, queremos mostrarte, mostrarte qué le pasó a nuestra PC, porque tuvimos sin querer uno de los peores sustos del mes. Y ustedes saben que nosotros odiamos completamente julio, odiamos todos los festejos de julio, odiamos, es sano, amigos, es humano. Sin embargo, no nos esperábamos que después de una quest un poquito larga, nos encontráramos con la PC completamente destrozada, no en el sentido físico, sino que necesitaba mucha, mucha limpieza, no podía ni funcionar, así que ese pitido mortal que suena más de 12 veces en tu PC, entonces decidimos hacerle un link, la limpieza completa. Hicimos enjuague, hicimos esponjado, hicimos todo en nuestra PC, y por eso te vamos a dar en esta ocasión, uy, bueno, un tutorial, un top 5, 3, 10 de consejos para poder mantener tu computadora, tu tostadora, porque sí, que casi se nos quima la tostadora, no lo podíamos creer. Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a echarle un vistazo a cómo se compone una PC, una PC de la más básica, ¿no? La PC última gamer que puedas conseguir, pero bueno, 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 arrancamos viendo que toda PC necesita sí o sí, una placa madre, una placa madre, la cual va a estar, va a ser la base en la que se conecten todos tus aparatos, todos tus hardwares, tu disco duro, si tenés grabadora de Blu-ray, tu grabadora de Blu-ray, o de DVD, o de CD, o tu disquetera 3.14 megas. Puedes conectarle lo que quiera, podés conectarle USBs, o incluso una antena no solo de Wi-Fi, sino de televisión, o de sonido, si querés grabar sonido con micrófonos directamente. Pero bueno, una PC no solamente necesita eso, una PC, además de una placa madre, va a necesitar un CPU, un procesador, el procesador que haga arrancar, que haga arrancar y funcionar el sistema operativo o cualquier programa que le quieras instalar a esta nave, a esta maquinola, a esta tostadora de galletitas odios. Encima de las viejas tienen acá las pilitas, las pilitas que vos sabés que no la tenés que sacar a menos que se te haya jodido la BIOS, a menos que se te haya jodido toda la instalación, o sea, toda la programación básica de tu CPU, de tu placa. Y luego, luego del CPU, luego del ventilador que le tenés que poner encima a tu CPU para que no se caliente, para que no se fría, para que no fría, churros. Obviamente necesitas un GPU, una tarjeta gráfica, una tarjeta de video, que en esta ocasión tenemos esta cosita, esta cosita totalmente negra, que lo que hace es disipar el calor de la propia tarjeta. Otras tarjetas más actuales, por así decirlo, en los últimos 10 años, tienen ventiladores propios. Si no, vas a tener que ponerle un ventilador, aparte, o una refrigeración cuántica de agua por encima de tu tarjeta de video. Esta es nuestra tarjetita, pobrecita, es toda humilde, toda buena, toda copada, y aún así, se banca todo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó esta semana? ¿Que no la estuvimos tocando la PC? Se llenó de mocos, se llenó de moncos, se llenó de tierra, se llenó de arena directamente, porque acá en Mordor, todo se cristaliza. La oscuridad, la soledad de tu máquina se cristaliza. Pero bueno, lo importante no es solamente tener esos dos hardware, sino que también necesitas memoria. Como diría Cheche Gelbrun, necesitas memoria, de la cual vos vas a ver que tu placa, acá vemos la fuente, tu placa te va a decir qué tipo de memoria puedes tener, DDR1, que son las más antiguas, tenés DDR2, 3, 4, 5.000 cuánticas, y obviamente la fuente, porque todas estas conexiones, todas estas hardware, van a requerir cierta cantidad de energía, que se tiene que alimentar homogéneamente, para que no se quemen y se tueste nada. Es así como tu fuente, tiene que estar cargada para soportar tanto volumen, tanto voltaje. Y luego, luego vamos a ver qué tipo de conexiones tienen. Por ejemplo, estas conexiones SATA que vemos acá, todas enredadas, te van a permitir conectar la maquinola a tu disco duro, a tu SSD, que es tu disco sólido, la cual tiene memoria mucho más rápida, más potente, pero de menor capacidad que las HDDs, que ya son antiguas o están anticuadas. Incluso tu consola de viejos juegos actualmente utiliza SSDs, que es mucho más veloz para cualquier programa de video. Y obviamente esta placa tiene más espacios, más slots. ¿Para qué? Para ponerle otras placas de sonido, como te dijimos anteriormente, otras placas de videos, placas de televisión, placas de grabaciones, o lo que sea. Incluso otra placa de video, puedes ponerle otra placa de video, claro, no lo sé. Pero lo copado, lo copado de esta GPU, de esta placa madre antigua, es que ya venía con una plaquita de video integrada, ya venía con un chip de video. Por lo cual, sin esta placa de video que tenemos acá, ahí disipando calor, podíamos jugar varios juegos copados. Eso sí, necesitábamos sí o sí mucha más memoria, más memoria para darle más poder a esta máquina. Así que vamos a dar primero una cepilladita parte por parte. Vamos a desconectar absolutamente todo, excepto la pila. Recuerden chicos, no saquen la pila. No saquen la pila que ahí se guarda la memoria de tu placa. La memoria. Y sí, si necesitas guardar archivos externos, necesitas un disco duro externo. Nosotros no tenemos los finitos, nosotros tenemos los westerns grandotes. Los de la vieja escuela, acá con los stickers de Pokémon y de Serenito, que ya ni se quiera. Bueno, Serenito sigue existiendo en Argentina, es un postercito bastante lindo, pero ya no es lo que era antes. Claro que no, ya no te regala tantas cositas. Pero bueno, podés necesitar sí o sí meter todo, tu información personal de tu disco duro a la nube, en caso de que ocurran estos problemas, o lo metés en estos discos externos, que lo podés conectar a tu PC después. Encima de nuestro disco externo, mira, tiene este sticker de I Like Donuts, una tienda de donas que desapareció lamentablemente, pero que estaba ahí en Galería Jardín, en el fondo del subsuelo, donde conviven los vendedores de billetes y los vendedores de satisfacción. Pero bueno, I Like Donuts, cómo te extrañamos, cómo extrañamos el precio de las donas. Subieron a rolete en este país, subieron a rolete mal el precio especulativo. Pero bueno, son donas dólar, precios dólar donuts ahora son. O sea, en serio, el dólar ahora vale una dona, es increíble. Pero bueno, como te veníamos diciendo, para poder mejorar esta PC, para que no se nos muera nuestro sueño de ser youtuber con una máquina ola, ¿sí? Tuvimos que, bueno, tuvimos que separar todas las piezas, limpiarlas con cepillito, con soplete. Tuvimos que sopletear todas las piezas. Y lo más importante, cambiar la pasta térmica de tu CPU, señores. Porque tu CPU, si o si necesita una pastita que sirve de aislante, sirve para que el ventilador no lo queme, no lo caliente y lo mantiene ahí intacto, indeleble. Como tu ex al ver tus mensajes en Instagram. Como tu crush al ver tus indirectas en Facebook. Como tu abuela al recordar el día de tu cumpleaños. Claro que si, así de aislada se siente tu CPU. Así que, luego de una buena limpieza, tenés que ver que los conectores estén bien. Para los conectores, si o si necesitas un pequeño cepillito para la memoria, podés... La memoria es una de las partes que más tenés que cuidar. Porque tienen todos los chips afuera. Estas memorias antiguas. Las nuevas... No, las nuevas no. Las nuevas están, te digo, impermeabilizadas. Vienen con RGB. Vos lo podés tirar de Frisbee. Y bueno, no lo tires de Frisbee, chicos. No lo intenté, pero resisten mucho más. Resisten mucho más que las antiguas. Las antiguas... Vos, a ver, un poquito de voltaje, un poquito de estática y capaz ya te rompes uno de los pequeños módulos. Uno de los pequeños microchips. Chao memoria. Pero bueno, lo hermoso que te podemos contar de esta antigua GPU, es que va, de esta antigua placa madre, es que encima era... Ah, qué lindo, qué lindo. Me encanta. Tenés todos los chips ahí afuera. Era una dual core. Era una dual core de AMD, así que te reencontra servía para los juegos, te reencontra servía para usar algunos programas. Pero sí, sí, no le podemos exigir mucho. Y como te hicimos anteriormente, con las conectores satas no solo te podés conectar el disco duro, sino que también podés conectar grabadoras o lectoras. En esta ocasión, por ejemplo, en su antiguo espacio, slots de lectura de disquets, que ya quedaba re viejo, le metieron una lectora de diferentes microSDs, tarjetas para Sony, para las cámaras de Sony, no me acuerdo el nombre que tenían esas tarjetas, y otras parecidas. Otras también muy copadas. Algunos, incluso, pueden meter... Está buenísimo para algunas consolas antiguas, o para las computadoras antiguas, podés meter emuladores de disquets, pero con conexión USB. Tu computadora lo tomas como si fuese un disquete, pero vos usas tu USB, que tenés que formatearlo, respectivamente, para que te funcionen ahí, juegos viejos, o diferentes programas, directamente desde tu pendrive. Pero bueno, acá hay más slots, acá hay más espacios. Pero la cosa es así, no tenemos que llenarlo con de todo, y tampoco tenemos financieramente la posibilidad de arreglarlo por completo. Pero esta máquina, después de una buena limpieza, después de sacar todos los conejitos de polvo que hay de adentro, nos da la sorpresa de que todavía tiene larga vida, todavía se puede cuidar, todavía podemos grabar videitos y jugar algunos retro games, como en todo el mundo. Así que, le agradecemos enormemente a nuestra patrocinadora de esta CGPU, y esperamos poder darle más años más, más cuidados, más mimazos, para que, bueno, para que sigamos yéndonos derechito al vicio. Aunque la tecnología no esté de nuestro lado, aunque la economía no esté de nuestro lado, aunque el universo no esté nunca de nuestro lado, siempre estaremos del lado del vicio. Derechito al vicio. Así que muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ser parte de esta mercenaria familia, y esperemos que estos consejos te hayan al menos entretenido, de hecho, pasar el rato. De hecho, bueno, recordad que tenés que limpiar tu computadora, al menos, una vez por semana, una vez al mes, y que bueno, si la tenés que dejar en Mordor, por una ocasión, por favor, tapala, por favor, cuídala. Y ahora sí, si querés comentarnos cómo es tu tostadora, cómo es tu equipo gamer, cómo es tu maquinola infernal del gaming, comentanos debajo del video, decinos qué cuidado le estás haciendo, y, por favor, porque estoy seguro de que un celular tiene más potencia que esto, pero al menos, bueno, al menos esto nos va a servir, y nos ha servido un montón. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. ¿Qué más podemos decirte respecto a las CPUs, además que las tenés que cuidar? De que, bueno, de que algunas, incluso al día de hoy, podés meterle el sistema operativo Android de tu celular, si son máquinas muy viejas, para poder conectarlas a tu televisor, y hacer un Smart TV, como si fuese un Chromecast, como si fuese directamente una tablet conectada a tu PC, lo podés hacer. Así que muchas gracias, Gigabyte. Muchas gracias, L-R-S-M-O-S. Muchas gracias, A-C-M. ¿Y qué es esa cosa del 10? Creo que es un signo de, bueno, de reciclaje. Está en nivel 10 de reciclaje, lo cual significa que es altamente tóxico, y que si se te llega a romper y no podés salvarla nunca más, por lo menos la tenés que llevar a una planta de reciclaje tecnológico, porque si no vas a contaminar, ah, vas a contaminar el aire, vas a contaminar la tierra, vas a contaminar el agua, de la cual luego sale tu jugo cepita y tú vas a esa Coca-Cola. Bueno, muchas gracias por vernos. Me sigue maravillando cómo es la tecnología, no tan antigua, pero sí un poco antigua. Por ejemplo, los cables SATA, los cables USB. ¿Ves? Algún día, algún día tendremos una computadora super gamer, super mega potente con 64 bits. ¿Alguna vez tendremos una computadora con 64 bits de sistema operativo? Claro que sí, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender a cuidar y a creer nuestras cosas. Más que nada, que es lo más importante, por ejemplo, quitar todas estas cositas, todo este barro que tiene encima, todo este polvo, todo este polvo de Mordor. Pero bueno, al día de hoy, si vos me preguntas, ¿qué es mejor, una PC así o una retro consola? Si querés emular muchas consolas, claro que sí, te recomendamos este tipo de PCs, que te van a servir para, wow, emular lo que sea. Solo necesitas un joystick, programas, paciencia y lo vas a poder lograr fácilmente. Y si quieren comentarnos qué clase de juegos nos recomiendan para poder disfrutar esta maquinola hasta el final de sus días, comenten debajo del video, somos R. Sicilio y nos vemos siempre, derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.